Esto está pasando en el frente según lo que ha dicho el Ministerio de la Defensa de Rusia. En un ataque con misiles, tropas rusas destruyeron un lanzacohetes múltiple 2701 MLRS, fabricado en Estados Unidos y usado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, publicó un video de la ofensiva, de acuerdo con un post en Telegram, drones rusos localizaron el sistema estadounidense, capaz de lanzar misiles de largo alcance a TACMS, así como un hangar en el que se encontraban un grupo de militares ucranianos, un coche de escolta y vehículos con municiones. Todos los objetivos mencionados fueron destruidos en un ataque con misiles Iskander-M según lo que ha declarado la cartera castrense. Las Fuerzas Armadas rusas liberaron la aldea de Chumi en la RPD, según el diario eslavo Avia Pro. Las tropas rusas liberaron la aldea de Chumi en la República Popular de Donetsk, RPD. Así lo informó el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. La operación para liberar la aldea se completó con éxito y Chumi ahora está bajo el control de las Fuerzas Rusas. La operación para liberar a Chum fue cuidadosamente planificada y llevada a cabo teniendo en cuenta todos los factores que afectan a la seguridad de los civiles y minimizando la posible destrucción. La liberación de la aldea de Chumi fue un paso importante en el fortalecimiento de las posiciones de las tropas rusas en la región. De otro lado las fuerzas de la defensa ucraniana atacaron una importante instalación en la península de Crimea. Concretamente se habla del Centro de Comunicaciones Espaciales de Larga Distancia situado cerca de Upatore en la aldea de Vitina. Al parecer esto ha quedado evidenciado por una serie de filmaciones que ruedan en la red que fueron hechas por los habitantes de la península, que registraron una serie de explosiones y capturaron un gran incendio a gran escala, según dice Kiev hay datos del seguimiento satélita. Incendios que fueron registrados por la NASA y apuntan al Centro de Comunicaciones Espaciales de Rusia en Crimea y esto sucede luego de los ataques del fin de semana por las fuerzas ucranianas en Sebastopol. En las redes sociales se difundió un video que muestra la destrucción de un obús autopropulsado Panzer Auvitz C-2000 PZH-2000 de fabricación alemana que estaba siendo utilizado por los militares ucranianos. Los operadores de drones rusos observaron que estaban intentando esconder la pieza de artillería alemana bajo unos árboles y corrigieron la trayectoria del ataque, que se llevó a cabo con el obús autopropulsado 2S7M Malka, de calibre 203 milímetros. Según una publicación en un canal de Telegram dedicado a las noticias sobre el operativo militar especial en Ucrania, PZH-2000 resultó destruido en el ataque que se produjo en la dirección a la ciudad de Abdeyevka. Belgorod se encontró una vez más en el punto de mira de las fuerzas armadas ucranianas. Durante la última hora, las fuerzas armadas de Ucrania atacaron dos veces la ciudad con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, MLRS. Pero todos los proyectiles fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea al acercarse. Según el departamento, la operación exitosa de la defensa aérea permitió prevenir la destrucción y evitar víctimas civiles. Un dron ucraniano ha matado a cinco personas, entre ellas dos niños, en la fronteriza región rusa de Kursk. Informó este sábado la agencia de noticias está citando al gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, según una última hora de Reuters. El ministro del Interior, York Limenko, advirtió de que el número de víctimas mortales podría aumentar, ya que hay más personas atrapadas en el edificio, en el que se derrumbaron cuatro plantas superiores como consecuencia del ataque. Irán ha advertido este viernes que lanzará una guerra aniquiladora si Israel realiza una ofensiva militar contra el Líbano, en medio de una escalada de tensiones entre el país hebreo y la organización chiíta libanesa Hezbollah. Aunque Irán considera una guerra psicológica la propaganda sobre su intención de atacar al Líbano, si se embarca en una agresión militar a gran escala, se producirá una guerra aniquiladora, comunicó la misión de Teherán ante la ONU desde su cuenta de X, todas las opciones, incluida la plena participación de todos los frentes de resistencia, están sobre la mesa, agregó. La advertencia fue dada luego de que las fuerzas de defensa de Israel, FDI, atacaran estructuras militares de Hezbollah en el sur del Líbano. El conflicto entre Hezbollah e Israel sigue de momento en fase latente, aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró el 23 de junio que el próximo objetivo del ejército, tras acabar su operativo en la ciudad gazatí de Rafa, es enfrentarse a Hezbollah en la frontera norte. A pesar de las presiones de la administración de Joe Biden, los funcionarios israelíes se han mantenido firmes en su deseo de perseguir a Hezbollah en el Líbano. Según funcionarios del Pentágono familiarizados con las conversaciones, citados por NBC News, Ucrania perdió hasta 270 soldados en el área de responsabilidad del Grupo de Batalla Norte de Rusia el día pasado, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Las unidades del Grupo de Batalla Norte atacaron a las tropas y equipos de las brigadas mecanizadas 42 y 57 de las Fuerzas Armadas Ucranianas y a la 105 Brigada de Defensa Territorial. Cerca de Neskuchnoje, Volchansk y Lipsy en la región de Kharkov, el enemigo perdió hasta 270 soldados, se lee en el comunicado. El ejército ucraniano también perdió un tanque, cuatro vehículos motorizados, un obús M109 Paladin de 155 milímetros de fabricación estadounidense, un obús 2A65 Mstavé de 152 milímetros y tres obuses de 30 de 122 milímetros. El grupo de batalla ruso Dnepr eliminó hasta 100 soldados ucranianos y destruyó un depósito de municiones de campaña el día pasado, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Unidades del Grupo de Combate Dnepr atacaron a las tropas y equipos de la 65ª Brigada Mecanizada y de la 60ª 28ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas Ucranianas, así como a la 35ª Brigada de Infantería de Marina y a la 15ª Brigada de la Guardia Nacional, cerca de Piatkapki, Rabotino y Malaya Tomachkan en la región de Zaporosye y en Obotiajinka en la región de Kherson. Las Fuerzas Armadas Ucranianas perdieron hasta 100 soldados, seis vehículos de motor, un obús M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, un obús de 20 de 152 milímetros y un obús autopropulsado Gvozdika de 122 milímetros también fue destruido un depósito de municiones de campaña ucraniano, se lee en el comunicado. El ejército ucraniano perdió hasta 360 soldados en el área de responsabilidad del Centro de Grupos de Batalla de Rusia el día pasado, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Según el ministerio, el grupo de batalla liberó el asentamiento de Chumi en la República Popular de Donetsk y mejoró sus posiciones tácticas, infligiendo una derrota a las fuerzas de la 41ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas y a la 79ª Brigada de Defensa Territorial en varios asentamientos de la República Popular de Donetsk. República Popular de Donetsk. El día pasado fueron repelidos seis contraataques de equipos de asalto de la 47ª Brigada Mecanizada, la 70ª 42ª Brigada de Infantería y la 60ª 48ª Brigada de Guardabosques de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El enemigo perdió hasta 360 soldados, dos vehículos blindados de combate, un vehículo de motor, un obús de 20 de 152 milímetros, dos obuses de 30 de 122 milímetros, un obús M-119 de 105 milímetros de fabricación estadounidense y un cañón antitanque MT-12 rapida de 100 milímetros, dice el comunicado. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo este viernes que sus fuerzas habían tomado el control del asentamiento de Rostolivka en el este de Ucrania, pero los militares ucranianos dijeron que fuertes combates se estaban librando en las áreas alrededor del asentamiento, informa Reuters. El ministerio ruso afirmó en un comunicado que la agrupación militar rusa-sur había tomado lo que denominó posiciones más favorables tras expulsar a las fuerzas ucranianas del asentamiento. Rostolivka se encuentra en la región de Donetsk, punto central del lento avance ruso por el este de Ucrania. Se encuentra al norte de Vahmut y Soledad, dos localidades que quedaron bajo control ruso el año pasado tras ser arrasadas en meses de batallas. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano, en un informe vespertino del viernes, dijo que las fuerzas rusas habían lanzado 19 ataques en un amplio sector que incluía Rostolivka. Nuestros soldados mantuvieron resueltamente sus defensas y repelieron 15 de los asaltos, decía el informe. De otro lado el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los gobiernos de la UE, aprobó este sábado un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia a fin de equiparar varias de las medidas restrictivas que los 27 ya imponen a Rusia por su guerra contra Ucrania y prevenir así que Moscú pueda eludirlas gracias a la colaboración de Minsk. Las sanciones incluyen la prohibición de importar carbón, petróleo crudo, y cualquier otro producto mineral, oro, diamantes o helio procedentes de Bielorrusia, y también prohíben al resto de países la exportación a Minsk de bienes y tecnologías que puedan tener un uso dual, tanto militar como civil, así como productos que puedan usarse para refinar petróleo y licuar gas natural.